Bueno, un saludo muy especial hoy a todos los hombres y mujeres que hacen parte de nuestra gloriosa divisa gris, todos los hombres del cuerpo logístico y administrativo que están hoy presentes aquí en la celebración de los 205 años de nuestra arma y en especial a todas las unidades de logística, a todos los que están en el territorio, en el cual les agradezco de verdad por todo su trabajo silencioso y callado que el día a día lo hacen para que nuestro ejército nacional tenga el apoyo logístico y administrativo que se requiere para el cumplimiento de la misión. Seguimos trabajando a través de nuestras brigadas logísticas, en especial a uno con nuestros batallones de mantenimiento, en todo fortalecer las capacidades en el mantenimiento de armamento pesado y liviano, de igual manera con nuestro batallón de mantenimiento aquí en Bogotá, para que todas esas condecoraciones, medallas, monedas que normalmente antes adquiríamos, ya tenemos la mano propia nosotros para poder realizar los sables de nuestros oficiales subalternos, de los señores suboficiales, en el cual seguimos aportándole y lógicamente fortaleciendo la capacidad de transporte para la movilidad de todas las tropas a nivel nacional. Bueno, el día de hoy en el aniversario 205 del arma logística y el cuerpo administrativo del ejército nacional, es bonito resaltar la misión y la visión del soldado de logística. El soldado de logística es un hombre en constante evolución, que se adapta a los distintos cambios del medios y a la evolución de nuestro ejército. Debe estar en constante práctica, innovando para poder ser ese sostenimiento y ese soporte del ejército nacional en todos los escenarios. Recordemos que no va a haber un solo soldado que pueda llegar a algún lado sin el logístico. El logístico es aquel que le da ese soporte, que le da ese sostenimiento, para poder que el hombre de maniobra cumpla la misión constitucional y tenga a nuestro ejército en una posición de éxito y victoria. La escuela logística ha incursionado como institución de educación superior y hoy somos una institución de educación superior con tres programas avalados por el Ministerio de Educación. Un programa en pregrado en administración logística y dos programas en posgrado, uno en gerencia logística y otro en administración hospitalaria. Programas de alta calidad a muy bajo costo, programas que ofrecemos a toda la comunidad porque queremos formar, no el soldado, queremos formar al ciudadano, al ciudadano de bien. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.